El Palacio de los Gobernadores ha acogido este martes la presentación del cartel de la Corrida de Toros de la Feria Real 2024, que se celebrará el sábado 10 de agosto con el protagonismo de los maestros David Galván, Daniel Luque y Joaquín Galdós. Un año más desde el Ayuntamiento se facilitarán las autorizaciones que permitirán a 400 mayores del municipio asistir al espectáculo por tan sólo cinco euros. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, la Teniente de Alcalde, Delegada de Fiestas, María del Mar Collado, la concejal de Asuntos Sociales, Eva Gil, y el gerente de la empresa taurina de Juan Sánchez, Marcelino Abenza, han presentado el cartel con la presencia de varios ediles de la corporación y de un grupo de aficionados taurinos. En su primera intervención, el primer edil ha destacado que la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales será la encargada de la distribución de las 400 autorizaciones para personas mayores del municipio que les permitirán adquirir las entradas al coste de cinco euros sufragado, sufragando el Ayuntamiento el importe restante. Vamos a mantener nuestro compromiso con la abuela, con los abuelos del municipio, con las personas mayores que van a poder disfrutar de esta corrida de toros a un precio especial. Por eso también está presente en la mesa la delegada de Asuntos Sociales, Eva Gil, que va a trabajar desde el próximo 29 de julio para facilitar el que los abuelos y abuelas puedan optar a las 400 entradas que el municipio va a subvencionar. Tendrán un precio módico de cinco euros y, por tanto, estará a disposición de todos los vecinos y vecinas que cumplan con esos requisitos a partir de esa fecha del día 29 de julio. Y luego quiero trasladar mi agradecimiento a la empresa que nuevamente vuelve a apostar por San Roque para la celebración de este festejo taurino. Y para iniciar y explicar antes de yo mismo alguna pincelada sobre los tres toreros que van a estar en esta fecha, también quiero agradecerle el compromiso no solo de ofrecer el cartel sino también de mantener unos precios competitivos, unos precios similares a los del pasado año pero sobre todo menores a los de otras plazas que hay cercanas en el municipio. Así que gracias por estar aquí, gracias por ofrecernos este cartel y te dejo que presente también el mismo y los precios. Marcelino Abenza por su parte ha indicado que la plaza de San Roque es un buque insignia para su empresa y destacó los precios asequibles de las entradas. A continuación hizo una reseña de los tres toreros. Entonces este año contamos con Daniel Luque que es, estamos hablando que es uno de los toreros que está por encima en el escalafón, de los mandones que hay hoy en día y con un gusto que sobre todo por esta zona gaditana este tipo de toreo gusta mucho, un toreo de arte y que siempre es un torero que nos decepciona de dónde ha ido. Tenemos sin ir más lejos la semana pasada en Pamplona que al final los toros de Domingo Hernández no dieron todo lo que tenía que dar pero Daniel Luque estuvo por encima de ellos y si no hubiera sido por la espada que tuvo ahí ese fallejo pues se había cortado dos orejas y eso está clarísimo y Daniel Luque en todas las plazas que va al final termina abriendo la puerta grande y si no triunfando. Después tenemos a David Galván, David Galván es de aquí de la zona, es de San Fernando, tomó la alternativa en Sanlúcar y es uno de los toreros revelación de este año sin ir más lejos en Madrid en la plaza primera del mundo que la plaza de toros de Madrid hizo la mejor faena de todas las ferias y por eso creemos que aparte que debe de estar aquí lo primero porque hay que colaborar con él y que la gente pueda ver a sus toreros de su zona tenemos al torero revelación y al torero que está puesto en la mayoría de ferias está cogiendo sustituciones en todos lados por ese golpe fuerte encima de la mesa que dio en Madrid siendo pues es una de las mejores faenas y no la mejor faena de toda la feria de San Isidro y después a Joaquín Galdós que Joaquín Galdós es de esos toreros que se está ganando un nombre en España, Joaquín Galdós es peruano, en Perú es la gran figura del toreo de Perú junto con Roca Rey, yo diría que incluso por encima de Roca Rey en Perú y con Joaquín Galdós por las calles en Perú es ir con una estrella del cine.